¿Cómo estáis familia? ¿Qué tal todo? Estamos aquí viernes por la tarde con un montón de gente maravillosa. Está por aquí Majo y todo. Está por aquí Majo. Si está Majo es que esto es increíble, ¿no? Está Mónica, está Bumbuni, está Carmen, está Ikside, Lisa Ormeache, está por aquí quien más hay, Loli, Edgar, Tony Martínez, bueno, gente increíble, ¿no? Estamos aquí todos que vamos a reaccionar al vídeo de Dalas. Dalas ha hecho un vídeo dando su opinión sobre Naim y, por lo que parece, le pega algún tirón de orejas a Mostopapi, porque me han dicho Caris, tienes que ver el vídeo, porque habla de Naim, pero también de Mostopapi y tal, no sé qué, que el Nao te le ha hecho un vídeo, ¿qué tal? Le digo, bueno, mañana lo hago porque no tengo tiempo hoy a diez, ¿no? Y entonces lo hago ahora, reacción aquí, con esta gente maravillosa. Y si quieres estar con esta gente maravillosa, suscríbete, suscríbete, dale un buen like, compárate este vídeo, dame un buen comentario, que piensas sobre este vídeo, pero sobre todo suscríbete, porque podrás estar con ellos, aquí hablando en el chat. Increíble, un viernes por la tarde con ellos, tío. En fin, si no te suscribes, ¿por qué no quieres? También te puedes hacer miembro desde 0.99. Bueno, vamos aquí a reaccionar ya, chicos, y vamos a preparar esto también, le vamos a dar un poco de velocidad, ¿sabes? Porque este hace vídeos que se piensa que tiene una serie en Netflix, ¿sabes? Media hora de vídeo, el colega, para decir que el Naim es malo, pero bueno. Vamos aquí a ver esto y a ver qué se cuenta el colega. Lo que lo voy a poner, ¿lo pongo más grande o así? No, sí, lo voy a poner más grande, ¿no? Venga, aquí. Yo lo hago aquí en directo, todo esto. ¿Por qué? Porque así, mientras la gente se va suscribiendo. ¿Eh? O no, soy listo, ¿eh? ¿Eh? Así, pam, 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 ¿ves? Pam, pam, pam. A ver qué te parece esa. ¿Eh? Así, mientras yo voy haciendo esto, pues la gente se va suscribiendo. Hay que ser listo. Mira, a ver, ya se han suscrito, seguro son 50 personas, por lo menos, se han suscrito. Ya te lo digo yo. Bueno, vamos al lío. Si has venido buscando un vídeo en el que se burle, se destroce y se humille al Naim de Rechi, déjame decirte que este es tu vídeo. ¡Sí, señor! De verdad, os lo juro, antes yo pensaba... Hombre, yo digo yo, no digo, no creo yo, no creo yo que que Dalas vaya a hacer un vídeo defendiéndolo, ¿no? Si Dalas siempre lo han acusado de cosas súper asquerosas como el Naim, ¿no? Y él siempre se ha defendido y al final ha tenido razón, no creo yo que ahora se una a la turra de intentar defender a este tío, ¿no? Bien, pues Dalas, bien. Este tipo simplemente era tonto, ¿vale? Sencillamente pensaba, bueno, es de baja educación, de baja intensidad de sinapsis neuronal. Pero a día de hoy pienso que es malvado. Honestamente, las declaraciones recientes que he escuchado de él es de ser malvado. No es de ser tonto. No, no, es de ser malvado. Es de ser una mala persona. Un tiktoker con 26 millones de seguidores en... 26 millones de seguidores, tío. Dijo... El otro día no sé dónde leí o... No sé si lo vi en el vídeo en Outer o no sé... Es que no sé dónde lo vi. En Twitter creo que lo vi, es que no sé, no sé. Eh... Que dice el tío que si mañana se acabara lo de TikTok o el influencer ya tendría la vida resuelta. Con 19 años, tío. En fin. Un TikTok al cual hay un montón de chabalas adolescentes que no me preguntes por qué razón exactamente, le tienen como si fuera el siguiente Brad Pitt que podría usar su influencia para dar tantísimos mensajes buenos, para informar tantísimo a la gente, como intento hacer yo aquí en mi canal cada puñetero día, desmintiendo basuras pseudocientíficas, exponiendo estafas que hacen youtubers, y en general les quiero ser un poquito más escépticos. Pero ya si no quieres hacer eso, si yo quiero dar entretenimiento, por lo menos dar entretenimiento, que sea algo sano. No la aberración que este tipo se ha dedicado a hacer. Así que si queréis ver cómo destruyo todas mis razones en la red, ya. KNIGTH Walker ha donado 2.500 pesos chilenos, ya queda menos para salir de la obra. Le encuentro razón a Dalas que se molestara con Mostopapi por la pregunta que le hizo y no publico en el video colaborativo. Gracias Nightwalker, muchísimas gracias de corazón por ese super chat. Gracias, tío, gracias. Bueno, si ya la reaccionamos, a ver, ahora lo vemos, a ver qué dice, ¿no? A ver, pero muchísimas gracias, eh. Gracias de corazón. Y además, os saco cosas, porque este tipo tuvo los huevazos así de grandes de hablar del aborto y de estar en contra de él después de decir lo que dijo. Vais a verlo aquí. Y también os voy a explicar si va a ir a la cárcel o no. Vais a flipar. Pues ya os digo, si queréis sentidos liberados, este es vuestro vídeo, porque vamos a punto por punto burlarnos fuerte de todas las payasadas que ha dicho y además vais a sentir calmados al final de este vídeo. Después del cabreo con el que probablemente venís, yo también estoy bastante calmo. Primero de todo, vamos a empezar por el principio. Un clip que probablemente todos habéis visto ya, pero vamos a verlo de nuevo. Así que prestad atención porque esto es el principio. Cuidado, ya empiezan a salir anuncio, eh. Cuidado aquí del 88 Sport. Tarjeta roja naim, eh. Tarjeta roja naim. Pero luego van a venir cosas realmente fuertes que muy probablemente no sabían su existencia porque tenían muy pocas visitas como él hablando del aborto con dos huevos. Hay que saber, ¿eh? Porque vas a tirar de los pelos. Te pires fuerte. No puedo. Me cuesta mucho con... ¿Cómo es lo que? Sí, entonces nunca lo utilizo pero hasta algún día dije, tío, es algo que no haya de pasar ninguna así tantos años. Así que voy a empezar a acabar dentro siempre sin ningún tipo de problema. Y nunca ha pasado nada y yo estoy empezando a pensar en ningún problema. Pero, o sea, a ver, cuando acaba dentro ella no dice nada, plané. Sí, pero bueno, yo le digo que tranquilo que soy estéril. Pero bueno, yo le digo que soy estéril. De verdad, yo le digo que soy estéril. Yo me he pegado para el hijo. ¡Qué asco! ¡Qué ascazo! Obviamente él no tiene ni idea de si es estéril o no. Le da totalmente igual, de hecho. Jamás se ha hecho una vasectomía. Y os voy a decir una cosa. Yo sí me he hecho la vasectomía. Y si quieres ser estéril es tan sencillo como una operación de 30 minutos que es preversible. Honestamente os digo, todos los hombres deberíais vasectomizaros. Todos y cada uno de vosotros. Y sin algún... Todos, todos, chicos. Todos tenemos que ser estériles, ¿eh? Cuidado, todos, ¿eh? Todos tenemos que ser estériles. Bueno, a ver, escúchame una cosa. Dallas fue estéril porque no quiere ser padre. Normal, ¿no? O sea, pero es que quieras ser padre, ¿no? ¿Por qué me tengo que operar, no? No, es que yo de los 20 a los 25 no quiero ser padre. Me opero y luego me... me lo vuelvo a poner para poder tener hijos. Si no quieres tener... eh... hijos, pues es normal que te hagas eso. Pero los otros pueden usar... eh... protección, ¿no? Un preservativo y ya está. Un momento. Os entra la neura de que queréis tener hijos. La de esas 6 y punto. Cuesta 30 minutos. No duele nada. Sois unos huevones. Pero de verdad os lo digo, ¿eh? Ojo, me refiero a huevones los que mantienen relaciones sin ningún tipo de protección y van ahí en plan de ¡Oh, sí, toca, toca! ¿Esto eres tonto? De verdad. A los que lo hacéis con protección y con cuidado no digo nada. Pero tipos como este y no solo sino que encima miente diciendo que se ha hecho la vasectomía sin haberse la hecho. ¿Tú te imaginas? No solo eso. ¿Tú te imaginas hacerlo con este tipo? ¿La enfermedad es que te puede contagiar? Pero es que ya no es... Pero escúchame una cosa, pero... A ver, los que estáis poniendo aquí. Es reversible. Dicen que es reversible. Sí, me parece muy bien que sea reversible. Pero si no me apetece pasar por el quirófano ni operarme, pues no me opero. Me pongo la gomita y ya está. ¿Sabes lo que te digo? ¿Me entiendes? Nenuco lo tengo aquí. Esta es la única Nenuco que a mí me gusta. Ya, ya. Es que el tipo diga No, ¿sabes qué? Yo creo que soy estéril porque nunca ha pasado nada. Creo. No, no. Seguiría siendo asqueroso pero aún por lo menos no habría mentido. Pero es que el tipo va un paso más allá y dice No, no, tú tranquila que soy estéril que me he operado. No voy a decir lo que tengo ganas de hacerte porque si lo digo me borran el vídeo. ¿Tú te imaginas hacerlo con este tipejo que no te diga nada? Termine dentro y yo te diga No, tranquila que soy estéril. Eh, por favor molaría que se subieran en la velada de Ibai por favor, por favor lo digo aquí públicamente por favor dejarme a mí subirme con Naim o Dallas o Jordi White o alguno de estos tío. Yo soy una mierda de youtuber pero dejarme subirme con el Naim en el ring para hablar y para pasar cuatro risas ahí en el ring. Venga, el año que viene Karis contra Naim por favor o Dallas contra Naim por favor. Y luego al mes siguiente o a los dos meses es decir, ¡uy! Estoy embarazada de este tipe poker y también para hacerlo con él hay que tener estómago pero oye, de fallos está lleno el mundo, ¿vale? Por eso digo que él ha transgredido la línea A ver, chaval a ver, te digo una cosa Chaval hacerlo con él tienes que tener estómago el chaval es un guaperas las cosas como son o sea, es que es el típico perfil de chaval guapete que a niñas de 14 o 15 años le gusta o sea, tampoco el Dallas no vayas a ver si el Dallas a ver si eres tú un supermodelo y el Naim es el tío más feo del mundo sí que da grima y da asco este tío ya por cómo es por cómo es ¿no? ya venía ya venía la gente diciendo que el tío era era un poco ya que daba asco pues imagínate ya con esto se acaba su tumba y solo cómo es él por dentro lo vacío y lo mala persona que es ya te da grima, ¿no? pero tampoco el chaval o sea, entiendo que hagan chavalas pues claro un tiktoker mi ídolo tal que guapo es el más guapo yo qué sé, ¿sabes? que es ser tonto y ser malvado y creo que ha traspasado la línea de ser malvado por un buen rato honestamente porque como os dije que no es que sea estúpido y diga bueno, yo termino dentro porque creo que soy estéril me parece no sé, nunca ha pasado nada no, no es que va un paso más allá y dice que miente diciendo que le miente a las chicas diciendo que él se ha operado que asco además hay otro punto importante aunque yo esté operado aunque yo estuviera soltero jamás lo haría con nadie que no me presentara unas pruebas de ETS la verdad, la gente es muy inconsciente con esto y os recuerdo que hasta por un miserable beso te pueden contagiar hasta hepatitis ¿vale? incluso los besos el simple intercambio de fluidos por la boca ya te puede contagiar enfermedades de transmisión ese cual ¿vale? también antes de continuar con el vídeo debo decir una cosa porque ahora vamos a ver al tipejo defendiendo hasta que si un tipo abusa de ti y es un V violín tienes que tenerlo igualmente porque la criatura no tiene la culpa que este tipo se ponga a decir estas cosas es que me pone de mala hostia ¿eh? y esto no lo... tranquilo, tranquilo Dalas, relájate va ya está, eh cuidado que te estás poniendo muy rojo ¿eh, colega? ya está, eh bueno no he visto casi nadie pero lo vais a ver aquí en el vídeo pero antes de ir con eso debo deciros que está llena la prensa de todos los países no solo de España sino de todos los países de noticias sobre este tipo que al parecer incluso quieren ir la propia fiscalía contra él bueno, ha llegado hasta Argentina cuidado, cuidado que hoy hoy estaba viendo un artículo en una librería de Gerona ¿vale? de donde soy yo una librería que no conozco ¿vale? porque Gerona es muy grande también una librería que había puesto el libro de Naim y en catalán ¿no? en lo que se habla en Cataluña ¿no? el idioma de Cataluña pero bueno básicamente en castellano era nos avergüenza que este cabrón y este maltratador o algo así haya pisado esta librería y que iban a devolver todos los libros que él había ido a presentar ¿no? y firma de libros y tal que los iban a devolver a la editorial que no quieren tener nada de este tío o sea, una cosa muy loca ¿no? y Coscu Coscu ayer con Ibai también dijo que había llegado hasta Argentina o sea, hasta Argentina había llegado todo el tema este o sea, una puta locura ¿no? lo que está generándolo de Naim él acusándole de ser un V y la verdad te lo has buscado tú solo aunque no hay ninguna denuncia de ninguna chica es que te lo has buscado tú solo de verdad te lo digo pero lo que no me parece tan normal es que aunque me alegro un montón de que el tipo esté en todas las noticias por decir esta asquerosidad hay una cosa que me explota la cabeza y es que como algunos sabéis os dije recientemente que Wismichu es el youtuber que se dedicaba a grabar a chicas sin su consentimiento enseñándole sus partes en videollamadas y después publicar el material sin censura en su página web para lucrarse el material explícito de chicas dentro de esa web ha sido recientemente denunciado por dos chicas que tenían 11 y 12 años y el tipo utilizaba youtube el propio youtube para difundir y promover y darle publicidad a ese tipo de contenido a ver, escúchame lo de youtube lo de Wismichu tenía que estar si no es un video de Dalas y en media ahora sale la palabra Wismichu no es un video de Dalas Juan Antonio Fuentes Tena ha donado 2 euros ya queda menos para salir de la obra buenas tardes que tengas un buen directo muchísimas gracias Juan Antonio Fuentes Tena muchísimas gracias por tu aportación gracias de corazón amigo muchísimas gracias y espero tú también que tengas buenas tardes amigo muchas gracias tío de hecho fue con el tipo de contenido que el tipo se hizo famoso y esto que es una noticia real que hay víctimas reales y que hay una denuncia por en medio solo dos medios de comunicación han publicado noticias al respecto solo dos todos los demás medios que le están dando importancia a esto y me parece bien no le han dado ni la más ni importancia a que Wismichu se dedicase a promover por de menores explícito de hasta 11 y 12 años a través de youtube si vamos a buscar justicia para algunos busquemosla para todos no solo para los que son socialmente inaceptados pero no le digamos nada Wismichito porque es socialmente aceptado cuando el otro es incluso bueno no sé si decir más grave yo creo que sí pero claro son delitos diferentes yo sí me atrevo a decir que es más grave ya existe una denuncia por en medio y ni youtube ni medios de prensa nadie quiere decir nada porque ay no que es que salida de no vamos a decir nada y peor hay algunos tontos que dicen ay pero ya me aburre el tema de Wismichu me da igual que te aburra hasta que no sea justicia Wismichu termina donde tiene que terminar no hay que dejar de hablar este tema porque hay que beneficiar a un tipo como él y manteniéndonos en silencio porque es que ya aburre no quieres justicia para las víctimas que hayas de un rato a la boca por favor pero esto decía como comentario porque cuidado cuidado que se enfada a ver escúchame una cosa no es que aburra el tema de Wismichu o sea yo digo que si tiene que pagar que pague ya está ya se ha hecho un vídeo la de amores ha presentado etcétera etcétera las chicas ojalá que las chicas pues si tienen que darle la justicia la razón a estas chicas que se las den etcétera etcétera pero estamos hablando de Naim y de Mostopapi ¿no? en teoría o sea y las todo para que vaya al mismo lado eso simplemente eso pero que yo aquí eh cuidado eh que yo la justicia y ojalá que la justicia le dé la razón a que tenga que dársela y las chicas pobrecillas etcétera etcétera cuidado pero es que yo quiero estar aquí escuchando cosas de Naim y de repente ya me ilas y te tiras dos minutos hablando del otro ¿sabes lo tío? simplemente eso porque me lo ha recordado este tipo de aquí estoy cabreo joder la ruletica esta eh venga va va tira 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 a ver esto un momento vale eh perfecto muchísimas gracias jose torre por hacerte miembro gracias de corazón jose tío muchísimas gracias jose tío gracias de corazón amigo de verdad te lo agradezco de corazón muchísimas gracias a todos ya sabéis que podéis hacer un miembro de 099 y me ayudáis un montón chicos bueno seguimos con el directo y ahora dice que está está enfadado con este chico vamos a ver el tema de eh mosto papi supongo que será aquí ¿no? ay espérate eh le he quitado el volumen vale es justicia para las víctimas cállate un rato la boca por favor pero me estoy diciendo como comentario ¿por qué? porque me lo ha recordado este tipo de aquí estoy cabreado con este tipo de aquí y había evitado hablar de este tema porque me cabreaba de sobremanera yo nunca había visto un solo vídeo de él y me invitó a hacer una entrevista me dijo que eran preguntas subidas de tono ya sabéis que siempre he sido muy abierto con el tema de preguntas para adultos y cosas así entonces no me importó pero el tipo en esta sección que hace en su canal deja que el invitado le haga una pregunta yo le hice específicamente la pregunta sobre Wismichu para que se mojara porque había muchos youtubers también que estaban calladito la boca que cuando a mí me hicieron todo lo que me hicieron con las acusaciones falsas hablaron vale 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 ya sé por dónde va vale sí escuchar una cosa a ver en teoría en teoría eh en teoría él va al canal de mosto papi pero a ver te digo una cosa no seamos tontos él dice no si yo no vi un vídeo de él a mí me dijo él eh Dalas va porque mosto papi está en la cresta las cosas como son si le digo yo vente eh Dalas que vamos a hablar de vamos a hablar de de cosas de adultos y de de preguntas sin subidas de tono ya verás tú que que ni me contesta ni el mensaje ni el email fue allí ¿por qué? porque sabe que mosto está es top ahora mismo y joder también mola hacer colaboraciones con gente top ¿no? Dalas es top mosto es top eh comunidad de mosto pueden conocerme más comunidad de de mosto pueden conocer más a Dalas viceversa compartimos audiencia etcétera etcétera o sea que no venga este también no si yo no había visto ningún vídeo de él yo fui porque he preguntado Eh, que tengo 30 años yo, eh, colega ¿Vale? O sea Vamos para el lío, a ver qué dice Vale, vale, sí, sí Vale, y el tema este El tema de que le pregunta por el tema de Wismichu Yo tengo que decir una cosa Yo voy a ser sincero, eh Neutralidad Si Dalas, cuando hizo el Porque, claro, esto es una llamada que está grabada Si Dalas habla con mosto papel Le dice mosto papi, yo voy a tirar por ahí Y mosto acepta Ahí la caga mosto Ahora, también entiendo una cosa Cuidado, que mosto Nunca quiere polémicas No le gustan, de hecho Cuando, acordado, no sé si acordaréis Cuando hizo El vídeo con Dalas, no sé cuándo se hizo Pero se estrenó Unos días después De que mosto había hecho la promoción Con Wismichu Y Perchita, ¿no? Ese que rolea con el Auronplay Habían hecho la promoción de Amazon De la película El rey de Zamunda ¿Vale? Fueron los tres Y a los pocos días, tres o cuatro días después Sale el vídeo con Dalas Entonces Yo creo que mosto Él puede tener su opinión de decir Joder, Dalas Si es que yo creo que tiene razón ¿Vale? Me parece buen tío Me parece que has demostrado que tiene razón Pero yo no quiero Aquí que se complique la cosa O sea, yo no quiero mojarme públicamente por nadie Porque yo no quiero mal rollo Yo me quiero llevar bien con este A lo mejor mañana me toca hacer una promoción Otra vez con Wismichu Me toca hacer una promoción Con, yo que sé Con Rubius Y mañana me toca hacer una promoción contigo, Dalas ¿Me entiendes? Ahora también te digo una cosa Si eso estaba hablado de antes En plan Yo hago la colaboración contigo Pero tú tienes que subir la pregunta Que también entiendo Dalas Ahora mismo eres top Y que tú Tu canal Se moje públicamente Diciendo Oye, entre Wismichu Y yo Creo que tú tienes la razón Entiendo que a Dalas Le venía muy bien también Que toda la audiencia De Mosto Viera Joder, pues a lo mejor Dalas no es tan malo, ¿no? Y no es tan mal, tío Pero también entiendo a Mosto Que Mosto No le ha gustado nunca la polémica Es que no le gusta Es que se moja menos que la Auronplay ¿Qué ya es decir? Que se moja menos que Auronplay Fíjate tú Entonces Es que yo entiendo que Mosto Recortará ese trozo Porque dice Es que no, no quiero yo jaleo Porque yo me llevo bien con todo el mundo Y es verdad Es que lo ves Se habla con todos Mosto Se habla con youtubers pequeños Se habla con youtubers top Se va a jugar a fútbol Andorra Con los aquellos Con yo que sé con esos Es que son, no sé No sé cómo se llaman El pavo este El Spursito ese El Gabi este El papi no sé cuánto Toda esta gente Luego se va con el Wismichu Luego Es amigo de todos No quiere jaleo Ahora también te digo Que si eso estaba hablado De yo hago la colaboración contigo Pero quiero que esta pregunta Esté ahí Y luego la recortó Pues se equivocó Mosto Pero yo te digo una cosa Es que yo sé que a Mosto Es que no le gusta este rollo Es que no le gusta No le gusta Claro Exactamente Mosto se lo tenía que haber dicho Oye Dallas La pregunta esa la voy a quitar Porque mira No quiero yo jaleo Yo me llevo bien contigo Creo que tienes razón Pero yo no quiero jaleo ¿Vale? Con Wismichu Tal, etcétera, etcétera Ya está Seguimos Hay todos calladitos la boca Y también lo mismo con el Wismichito Que por suerte la gente Ya sabe la clase delincuente Asqueroso que es Pero son precisamente Los youtubers Y los medios Los que se callan la boquita No quieren decir absolutamente nada Porque les conviene Pues estaba cabreado Porque precisamente este tipo Que luego se dedica a hacer Esta clase de entrevistas Con este otro tipo Y se ríe Recortó la parte de la pregunta Donde yo le preguntaba Por el tema del Wismichu Y el tipo se posicionaba a mi favor Pero después Al tipo no le dio la gana de cogerlo Lo recortó por completo Y le dije que ni de coña Cuidado, eh Cuidado que se posicionaba A favor de él, eh Dice Dalas, ¿no? Y dice Que él le dijo Que lo iba a recortar Y él le dijo Que ni de coña, ¿no? En teoría dice esto, ¿no? Se le ocurriera hacer eso Que lo incluyera todo Que si yo me ponía Hace una colaboración con él No era por amor al arte Que lo incluyera Pero con sus cojonazos El tipo se ganó las visitas Un montón de comentarios insultándome Y literal ni una sola nada Y yo lo hice Porque honestamente Bueno, dice El tipo se ganó las visitas Y tal, no sé qué A ver Yo creo A ver, un momento Vamos a mirar una cosa Un momento, eh O sea A ver, que Dalas sabe el rollo Que Dalas lleva tiempo en esto Y él dice Yo acepté hacer la colaboración Aceptate la colaboración Porque es top A ver, te digo Y ya está Vale, vamos a mirar una cosa Vale A ver ¿Cuál fue el de Dalas? Vale Vale Eh Al final Al final Escuchar una cosa O sea, al final Si veis esto Eh Dalas tiene 1,3 su vídeo Fatty Vázquez 2,8 Paula Gonú 1,5 Jenny BM 1,6 Angie Corine 1,7 Tinder Piep 1,3 Wilder 1,5 Ibai 1,3 O sea Que al final Te digo una cosa Que al final Y este tío se llevó las visitas Que se las iba a llevar igual Subiera Dalas o no ¿Sabes? También voy a decir una cosa Cuidado, eh Que también Eh No se ha mojado públicamente Vale Mosto no se ha mojado públicamente Perfecto Pero hacer una colaboración Y una promoción Con Amazon Con Wismichu Y a los 3 días Subir un vídeo De risa Y de cachondeo Con Dalas Cuidado, eh Cuidado Que también es mojarse, eh Que hace 4 días Estabas con Wismichu Haciendo una promoción Ahí viendo La Príncipe Zamunda Allí La película de Amazon Y a los 4 o 5 días Subes una colaboración Que Mosto Mosto Papi Podría haber dicho No, no Uf, Dalas Yo llevo tiempo en Youtube Tal No me interesa Porque si subo con Dalas Aquí de risa y tal Lo mismo El Rubius No se quedará a juntar conmigo Ni Wismichu Ni Auron No, no Mejor Es que ni le pregunto Por privapaso de este tío Y a él le suda los cojones Oye, Dalas Vamos a hacer aquí Un vídeo de risa Tal, tal, ¿no? Lo que pasa que, claro Luego, lo de la pregunta Claro, al Dalas También le molestó De que no se subiera la pregunta Pero yo no sé Si eso está pactado De hecho, dice que Mosto Se lo dijo Que la iba a recortar Y este dijo Que ni de coña Bueno, vamos a seguir A ver qué pasa Y que... Y que... Que se cuenta el Dalas El tipo tiene un montón de comunidad Que me odia Sin saber por qué Antes de hacer un vídeo Súper random Hacía falta que el tipo Se posicionara No le dio la maldita gana Bueno, dice que Mosto En un futuro va a hablar Yo creo que no Yo creo que Mosto Pasa de estos rollos, tío Puede tener su opinión Claro que puede tener su opinión Y puede decirle En cámara tú Que yo creo que tiene razón Pero claro El tío también dirá Yo no me quiero cerrar puertas Con nadie Ni quiero jaleo Ni quiero que WinMichu Tene movidas con este Tal, ¿me entiendes lo que te digo? Al final no Si el tío no se quiere posicionar No siempre tiene que posicionar Nadie tiene que obligarle A posicionarse Otra cosa es que vuelva a decir Que él le hubiera dicho Hago la colaboración contigo Si tú te posicionas Y rompiera su palabra Que no lo creo, ¿no? Al final esto surgió así Espontáneamente Y Dalas le dijo Tú, quiero que lo ponga Y el otro dijo Vale, vale Y luego dijo Tú, que lo he recortado No sé qué ¿Me entiendes? Pero bueno, que te digo una cosa Que vuelvo a decir Que hacer una promoción Con WinMichu Y al poco Lanzar El vídeo este Con Dalas De risa De jajaja Yo aguanto toda la noche Y tal Esto y lo otro Me parece también Un zasca WinMichu Porque WinMichu dice Hostia, que bien me ha caído Mostro papi, tío Me parece majo Lo voy a seguir Y a los 3 o 4 días Ve que sube un vídeo Con Dalas de risa Pues dirá ¿Me entiendes lo que te digo? Bueno, vamos a darle aquí caña Lo veo, lo veo Lo veo al Dalas Super alterado en este vídeo Muy nervioso Muy alterado Parece que le va a explotar la vena Muy María Patiño, ¿no? Hay gente que no sabrá quién es, ¿no? Muy María Patiño, ¿no? Bueno Veremos a ver, ¿eh? Bueno, chicos Somos aquí un montón de gente Recordad Todo el mundo darle like Compartir y todo esto Estamos aquí reaccionando Al vídeo de Dalas Contra Naim Y bueno Que habla un poco de Mosto De la entrevista que hicieron Y chicos Recordad que podéis hacer Un miembro desde 099 099 se hacéis miembro Sois increíbles todos Os quiero Porque es un falso Que luego se dedica a hacer Entrevistas con este pedazo De asqueroso En fin Repulsivo todo esto, ¿eh? Que esto me parece súper grave Y me parece genial Que viene la prensa Joder, con la... Con las ruletitas, tío, ¿eh? Qué pesados, tío No he jugado en mi vida Yo a estas cosas, tío Mamma mía Han denunciado dos chicas Una de once Y otra de doce Por distribuir sus materiales Explícitos Ellas quitándose la ropa Y lo distribuía a través de YouTube Ni YouTube se ha pronunciado siquiera Así que tendréis que me revienta Esta falsedad Vamos a seguir viendo esta basura Si os parece Porque el tipo específicamente Después de él demostrar Ser un pedazo de abusador De mucho cuidado Se atreve a decir que aunque Que abuse de ti Un violín Que de todas maneras Tienes que tener al hijo Vais a escucharlo ahora Porque es para vomitar Yo voy a dar mi punto de vista Esto no es ninguna verdad absoluta Pero voy a decir lo que yo opino Mejor no digas nada Ay cállate la boca un rato ¿vale? No me apetece luego Tener que taladrarme el tímpano Para escucharme estas payasadas Estamos claro que un aborto Es interrumpir una vida ¿no? Es decir cuando una mujer Está embarazada Ok si ella no toma nada No aborta El ciclo natural va a hacer Que de ahí salga una vida Eres tan tonto que ni siquiera sabes Que el abarazos termina en aborto Durante el primer trimestre De hecho las embarazadas Tienen a decir absolutamente nada Porque es altamente probable Perder al bebé Así que si hablas del ciclo natural No tienes ni idea Ahora aquí viene uno de los argumentos Más grandes de la gente Que está a favor del aborto Que es No pero el feto no sufre Es una cosa que ahí no tiene nada Que no sufre Eres tan tonto Que ni siquiera es capaz De ver la biología en sí de un feto Por supuesto hay mucho debate científico Al respecto del tema Pero se ha elaborado un consenso Bastante aceptado globalmente En la comunidad científica Que desde las 23 semanas El cerebro no está lo suficientemente desarrollado Como para siquiera captar nada en absoluto Eso sí es el feto una vida Por supuesto que lo es De la misma manera que cada vez Que te sacas sangre del dedo Que te sacan sangre También esas células tienen vida en sí mismas Eso es innegable Pero es que se dedica a distorsionar por completo El argumento de la gente Que está a favor del aborto Para hacerlos ver como si fueran estúpidos Porque el único estúpido eres tú De verdad Aquí no sé Aquí cualquiera habla aquí Está hablando aquí Del circuito general de médico de Wisconsin Y cualquiera dice algo Aquí hay que escuchar Ver oír y callar Porque aquel que sabe es él El Dallas Sufre o no Aquí la cuestión es que se está arrebatando Una vida Una vida que la sociedad Ha ninguneado Es decir Oh esto que estoy diciendo ahora Un montón de gente está en contra Ahora mismo diciéndome Miles de cosas Segúnamente algún comentario negativo Por pensar lo que piensas Yo puedo entrar a tu casa A poner el gas Y quitarte la vida Sin que sufras realmente A mí me van a caer 30 años Por asesinato Hay alguien que aborta Que se supone que es el mismo hecho No es solo gratis Sino que lo pagamos nosotros De nuestro impuesto Este tipo se... Este tío El tío este El Naim este Tiene algún Alguna deficiencia Bueno Este chico no está bien O sea Está muy colgado Digo yo Está colgadillo Está un poquillo El chico no está muy fino Cuando graba los stories Este no tiene algún Su padre o su madre Le dice ¿Cómo ha subido esto? Hijo mío Borra esto En fin Buenas tardes Lady ¿Qué pasa? He de que hablar De tus impuestos Cuando eres tiktoker ¡Impuestos paras tú, payaso! Pero que encima Me esté comparando El acabar con una vida humana Formada Que tiene vida Tiene hogar Y ponerle el gas Para que acabe Sin que sufra Lo cual no es verdad Por cierto Porque el gas en sí Que usas para tus Electrodomésticos Calefacción Etc Es un gas que en sí Es inoloro Y le ponen un olor A ese gas Para que no sea inoloro Y tú puedas oler a gas Con lo cual No serías sin sufrimiento Sí que lo sufrirías Y si que olerías el gas Bien olido No tiene ni idea De lo que está diciendo Pero es que encima Comparar una vida formada Con una vida que es De un feto en estado De desarrollo Que depende de donde lo pilles No tiene ni siquiera Ni características humanas Si hace falta explicarle Eso a este tipo Imaginaos el nivel que tiene Pero es que esperad Porque esta hipocresía barata No termina aquí Que se dedique a reírse de Puedes tres impuestas Pagame la falta Escuchad lo que dice ahora Que esto es más fuerte todavía ¿Eh? Un tema un poco delicado ¿Vale? Tú imagínate Que tú eres una mujer Y que te has quedado embarazada De una relación no consentida Como por ejemplo Contigo Dios Si eres tú el que te dedicas A hacer Dios como está Dalas Está muy nervioso ¿Eh? Madre de Dios ¿Eh? Relaciones no consentidas Con las mujeres Acabando dentro de ellas Sin avisar Tú eres tonto Literal está hablando De sí mismo En fin Sigamos escuchando Lo primero que te sale ¿Qué es? No voy a tener esto Este engendro dentro de mí De esa persona mala Y tal Y no sé qué Y tal Vamos a pararnos un momento A pensar por favor Cosa que no he hecho en toda su vida Antes de que me lanzéis piedra ¿Qué culpa tiene la persona que llevas aquí? ¿De verdad crees que va a ser mala persona? De hecho sí Obviamente la psiquiatría y la psicología Son ciencias nuevas O si considera que no son ciencias Porque no entendemos al 100% Cómo funciona todo el cerebro humano Con lo cual no se puede elaborar El método científico correctamente Al respecto a cómo funciona tu cerebro Pero sí que existe un cierto consenso De que la psicopatía En este caso es lo que tendría Esta clase de personas Y él Sí que es hereditaria Con lo cual sí que existen grandes posibilidades De que el hijo de un violín Sea específicamente una mala persona Hostia yo ahí no sé No me voy a penetrar en esos temas Porque yo ahí no piloto Yo soy un ignorante Pero no sé Si hay una chica Si hay una chica que ha resultado violín No tiene por qué ser el hijo igual Ni mala persona A mí por mucho que venga Un psicólogo o un científico A explicármelo Al final será como lo eduque No es lo para los que le des Pero hablo desde la ignorancia Cuidado Cuidado que a lo mejor hay estudios Y movidas y cosas Pero cuidado Pero no sé O sea Mi opinión eh A lo mejor soy aquí Aquí estoy también para aprender eh chicos Dejar en comentarios vosotros Lo que vosotros pensáis eh En esos casos pues se podría dar Pero no sería mejor Dar una indemnización del estado Muy grande por los daños Que le causa esa persona Por la ayuda psicológica Que va a conllevar Por gastos del bebé Y por miles de cosas Porque al final Ella no ha consentido esa relación Me estás diciendo Maldito payaso Estás en contra De que todos los impuestos Paguen los abortos Pero estás a favor De que se den indemnizaciones Mucho más grandes De lo que cuesta un aborto Porque mucho ojo Hay algunos abortos Que cuestan apenas nada Porque si es el Las primeras semanas Es una pastilla Y si es una intervención Suelen ser algunos cientos de euros O depende donde sea el país Pero en cambio estás a favor De que los impuestos De todos Porque él dice El estado Como si el estado Fuera una entidad diferente Que no paga todo el mundo Le dé una indemnización muy grande Para que todos tengamos que pagar Los delitos de un violín Me estás vacilando ¿verdad? Tú piensas en absoluto Cada frase que haces Es capaz de coordinarla con la anterior Tú te acuerdas de las cosas Que tu cerebro intenta procesar Para soltar Y recuerdo que has dicho Hace 10 segundos Para poder coordinarlo Con lo que vas a decir 10 segundos después Te lo juro Que rabia de tipejo Es que no lo aguanto Os lo digo muy en serio Seguid escuchando Es increíble como está el Dalas Tío Está súper nervioso Pero es verdad Es que este tío Cada frase que dice Es una tontería más grande Que la otra Impresionante Pobrecillo A ver Es que tiene Pero a ver También vuelve a lo mismo Que tiene 19 años Pero hay gente que tiene 19 años Que no es como este tío ¿Sabes? Que no dicen tan tan tontería Y tienen la cabeza más mueblada Es que también la edad A veces la edad también es un número Tío Este chaval yo creo que dice Estas tonterías Ahora la tiré a con 25 Yo creo que no es la mejor solución Porque al final el bebé No tiene la culpa de nada El nene no tiene la culpa de nada Uy Es que he querido Aquí tantas cosas ahora mismo No os hacéis una idea Yo os propongo una cosa Hagamos aborto legal Hasta los 20 Pero no semanas Años Si a él le puede abortar ya Te lo juro Y encima te lo dice todo Con estas caras de fuckboy De Tú piensas ¿De verdad? Tú piensas De chiquilla Si te has de cuidado Y te has quedado embarazada Pues te jode Pero no te cargues al bebé Yo sé que hay casos Qué ascazo más grande El tipo que se dedica a decir Que termina adentro Y que se la suda Y luego miente Dice Pues si has tenido un descuido Te jodes Eso ha sido el caso De este asqueroso Que te ha mentido Diciendo que Estaba asectomizado Y el tipejo te ha mentido Y acaba adentro tuyo Sin siquiera avisarte ¿Esto también es un descuido tuyo? No, esto es un descuido Del planeta tierra Que esta cosa Tenga 26 millones de seguidores en TikTok Eso es el descuido de verdad Te lo juro Con toda la cara dura Este tipejo Dice que te jodes Que te jodes Pero él tiene un descuido Mientras tanto Él va diciendo eso En su otro vídeo No, no te preocupes Es que soy estéril ¿Estéril? Sí que te dejaba yo estéril Que excepcional Y es que bueno Que es una relación No con sentido Bueno Vale, se puede entender La gente lo haga ilegal Y a lo callao Es un anuncios de mierda Sordo Es decir Pues como el que comete un delito Pues bueno Pues lo hace Su conciencia queda A mí me preocupa La conciencia de todos nosotros Que estamos pagando algo Que se pueden prevenir Tú sí que te puedes prevenir Pero si tú no tienes conciencia Muchacho Si eso es lo que te falta ¿Por qué este señor Tiene 26 millones de seguidores en TikTok Diciendo estas burradas ¿Y por qué se podría quejar constantemente De los impuestos Cuando dice No, pero que le paguemos todos Una indemnización muy alta Para cuidar al niño Porque claro Como se lo hizo un violín ¿No os hacéis una idea Ahora mismo De las cosas que me gustaría decir? Y no puedo decir Porque entonces YouTube se enfada conmigo ¿No os hacéis una idea De las cosas que quiero decir ahora mismo? Que ganas de decir de todo y más ¿No os hacéis una idea, eh? Hay método ya Para no quedarse y no ser papás Si tienes un descuido Te jodes Si tienes un descuido Te jodes Es que me cago en su vida Está aparecido en Dalas Luego le voy a escribir, eh Hace un año y medio Que no hablo con él Pero está muy nervioso, eh Cuidado, eh Cuidado que está nervioso, eh Es que este tío Te saca de sus casillas El tío este Ah, ¿Cómo puede ser tan falso? Este tipo no sé ¿Perdón ser el siguiente Julio Iglesias O algo del estilo? Dejar a todos sus vástagos Regados por el mundo ¿Quiere ser el siguiente gañán? Bueno, bueno El otro día vi un vídeo De este tío, ¿Vale? Del chico este Que no está muy fino Vuelvo a decir Que decía Que él quería Le gustaría Ser donante de esperma Y tener No sé si lo va a poner en este Un clip de eso, eh Aquí A lo mejor lo pone ahora Que quería ser donante de esperma Y Tener 100 hijos Con su apellido De Rachi, ¿No? Dar Rachi 100 niños Y que ya les compré A sus regalitos Para navidades Y que le gustaría Una vez al año Juntar a todos En una casa Una cosa muy rara Este chaval no está muy fino, ¿No? Con el apellido González ¿Nunca habéis pensado Que mucha gente ve el apellido González? Es como ¿Quién fue el gañán Que dejó tantos hijos por ahí? Que ahora la mitad de los hispanohablantes Tienen sus genes en el cuerpo El tipo va haciéndolo Con todas las tipas Sin ningún tipo de protección Les engaña Les dice que estaba sexualizado Sin estarlo Y encima está en contra del aborto Vamos, este tipo te hace un bombo Y quiere que aún le pidas perdón Por ser una descuidada ¡Qué asco! Y le preguntan Si un niño se queda embarazada Un día se lo ve entonces, ¿No? Sería papá sin dudarlo Vamos, a mí me das Niño, yo me enamoro Te lo juro Hemos venido a esta especie Que maldame Olvídate de tus sueños Mis entes están temblando De la rabia que tengo ahora mismo Contenida con este tío, ¿Eh? Mis entes están temblando De la rabia que tengo ahora mismo Continúa con toda esta caída Que está diciendo Meta sus objetivos Olvídate, olvídate amigo mío Olvídate Nosotros como especie de ser humano Tenemos una misión realmente Y es que la especie continúe Esa es realmente nuestra misión Parece que... No amigo, no No, no No Tenemos muchas misiones Por ejemplo Dallas tiene la misión De encontrar la cura de la inmortalidad Y tú si puede ser De no subir vídeos Y retirarte ya Que estás a tiempo amigo Esa es tu misión Y la mía El mes que viene A hacer la mejor serie del mundo Pegar un pelotazo Que no la compre la tele O alguna productora Y no ir a trabajar a la obra En septiembre Esa es mi misión Cada uno tiene su misión amigo Es que no porque nos jodemos Entre todos muchas veces Pero realmente somos hermanos todos Dar vida a alguien Y encima tener la responsabilidad De educarlo Y poder enseñarlo Y guiarle Lo que hicieron con él Espero honestamente Que si a este tío le condenan Le condenen a ser estéril De verdad os lo digo muy en serio Pero no estéril de vasectomía Sino de castración Es lo que debía hacer Es un peligro Para la sociedad Y para las mujeres en general Este tipo Tengo que escuchéis esto Porque justo después De hacer esas declaraciones asquerosas El tipo subió unas stories Que luego al parecer ha borrado Donde el tipo básicamente Admite que lo que hizo es verdad Tengo que escuchar esta mierda Perdón de corazón Por mi inconsciencia tío A veces no me doy cuenta La responsabilidad que tengo realmente ¿Qué responsabilidad tienes realmente? No eres nadie Dios Si me meto el lío tío Que sea por mi punto de vista Por una lucha Por mi forma de pensar Pero que no sea por una estupidez Lo siento Perdón de verdad Esta hizo un comentario Que estaba fuera de lugar Y que no es cierto Por eso digo que hay veces Que opino cosas que son ciertas Y las defiendo Las puedo exagerar un poco Mi personaje Pero son ciertas ¿No? Pero luego esto es un ¿Habéis escuchado eso? Lo va a tener bien chungo Para salirse de esta Porque la han denunciado ya Y encima por algo Que él mismo ha admitido Bueno esto ya lo reaccionamos El otro día O sea que tampoco voy a dar Otra vez mi opinión Porque es que ya lo visteis El otro día ¿Sabes lo que te digo? Esto es muy fuerte eh Esto es una locura ¿Vale? Que he dicho yo Y que ojalá Que no hubiera salido Ojalá se hubiera cortado Y ese trozo no hubiera estado ¿Vale? Perdón mi culpa Y todo lo que digáis sobre eso Tenéis razón bro Ha sido mi cagada Que penoso Perdón porque me pillaron Pero antes de que le pillasen Bien que estaba ahí con el tipo Con el otro mosto Subiendo el video Y hiji jaja Que divertido Jajajiji A mí os perdón Porque me pillaron Me valen menos que nada Honestamente os lo digo Me valen nada de nada Solo te disculpas Porque te han pillado No por otra razón Que patético es de verdad Pero ya no solo esto es el problema Sino que el tipo ha subido unas stories Intentando justificarse Culpando al gobierno De que el gobierno No le enseña a él Lo que tiene que decir Y que por eso lo dijo Vais a alucinaros lo prometo Es que este hombre es malvado Esto también lo reaccioné yo el otro día Es un chiste andante Os lo juro Quiero que escuchéis Esta enorme y terrible payasada Porque es otro nivel Lo que va a soltar Todo lo malo se saca Algo bueno siempre Y esta vez Yo he hecho la mala acción Pero quiero que esto marque Un antes y un después De verdad Lo va a marcar Créeme Porque vas a terminar entre rejas Te lo digo muy en serio Literalmente has admitido Tener relaciones no consentidas Con chicas a base del engaño Es muy fuerte esto La gente se pregunta Pero como este chico Puede tener 19 millones y 26 No 26 millones y 19 años Como puede ser Ni siquiera sabe pronunciar los números Es que su cerebro no le da para más Yo también reaccioné el otro día Dije lo mismo Si es que el tío no sabe Ni reaccionar los números Se está confundiendo 26 con 19 Que no sé qué Si tío Si te equivocas Cambia el historia Y lo vuelves a hacer No Pero el tío le da igual Si es que ¿Para qué? Si es que le va a costar igual Si es que no lo va a decir bien Una cosa que me da rabia He visto a algunos defensores Diciendo que es que solo tiene 19 años Voy a decirte una cosa Yo a los 19 no decía esto Yo a los 19 Mira, mira, mira A ver Lo que he dicho yo antes Colegas Cuídalo de los 19 Más Hice esta clase de mierdas Entiendo que cuando eres más joven Puedas ser más estúpido Pero esto no es de ser estúpido Esto es de ser malvado Esto es ser mala persona Ser estúpido Y no tener conocimiento de las cosas Es una cosa Pero esto que hace él Es pura maldad Miente sabiendo perfectamente Que está mintiendo No hay excusa La edad no es una excusa Para justificar esta mierda No lo ves Pues es así chavales ¿Y qué hay que hacer? Señalarme a mí O señalar a la gente Que no nos hace ni puto caso Del gobierno Que no se quieren dar cuenta Cuidado, cuidado Que esto es buenísimo Esto ya reaccioné yo En el vídeo anterior de ayer Y flipas, eh Ahora dice que a lo mejor Que lo hizo por hacer Que era un experimento social Para pedir ayuda Que hagan un comité De influencers Que somos un medio de comunicación Tan importante Que ahora nos usan Para conseguir votos Entonces si nos usáis Para conseguir votos Al menos apoyar a la comunidad ¡Me lo juro! Es que no lo aguanto Tienen los huevos tan grandes Como dos sandías enteras de grandes Para hacerse ahora la víctima Y decir Esto no es culpa mía Es culpa del gobierno Que nos usan para conseguir votos A ver hermanos Vamos por la libertad Que rabia me está dando, eh ¿Cómo puede tener los huevos tan grandes? Encima es tan bobo ¿Qué piensa? ¿Sabes qué? Voy a decir esta mierda Y creo que a la gente le encanta lo que digo Porque voy a hablar de la comunidad de influencers Y como el gobierno nos da importancia Y no sé qué ¿Sabes qué? Te voy a decir una cosa A mí me da asco Asco Que me traten de youtuber O que me traten de influencer ¿Sabes por qué? Porque me ponen dentro de grupos como a ti De hecho os voy a decir una cosa Hay gente ridícula Que nunca en la vida se ha visto un puñetero vídeo mío Y que lo que ha hecho recientemente en Twitter Y otras redes sociales Es mencionarme junto con este engendro Intentando ponerme en el mismo nivel que este tipo Sin tener ni la más remota idea Porque toda la gente que me odia No tiene ni idea de la clase de contenido que hago Nunca has visto un vídeo mío Es todo pura basura Instinto de rebaño Pero son todos puros ovejitas Que no son capaces de pensar Te quejan de este Pero son exactamente iguales que ellos Y me da asco Que tú te dediques a hablar De la comunidad Que no nos hacen caso a la comunidad Primero de todo a mí me la suda Lo que haga España El gobierno de España Con los influencers Porque para algo me fui hacía muchos años Pero segundo Se supone que a ti El gobierno te tiene que enseñar A no ser un violín No digo la palabra Porque ¿Qué es eso tío? Es que este trozo Lo comenté hoy ayer Que tenéis el vídeo en el canal Que es que es increíble Lo que dice Es que Haciendo el ridículo peor Pero ¿Quién lo asesora a este muchacho? ¿Necesitas un comité Para que te asesoren? Tu padre no te puede decir Pero muchacho Tú eres tonto Quita estas historias Es que no subas eso Ya está Deja pasar Pasan dos o tres semanas A ver si la gente se olvida Que no creo que se olvide Porque yo creo que esto Le va a perseguir siempre a este chaval Y ya está Pero es que Cada día es que Parece que la caga más Que ya sabes lo que pasa con YouTube Y esa palabra Pero supone que estás culpando al gobierno De que tú seas un payaso Y te dediques a mentir a las chicas Con las que mantienes relaciones Y eso es culpa del gobierno Eso es culpa de que el gobierno Le da importancia a los influencers Es ridículo que es de verdad Que haya un puto comité de influencers Que se regule las cosas Que hay unas normas Como lo hay en la tele En el periódico y en las radios Ok Y de esa manera no pasarán Este tipo de problemas Yo le he cagado Pero a ver si también Ayudamos un poquito a la comunidad Solo actúa cuando les conviene Literalmente Está culpando al puto gobierno No lo aguanto Os lo juro eh Le tengo mucho odio ahora mismo Os lo juro que ahora mismo Lo que siento por dentro Son unas ganas inexplicables De hacer una cosa que no os puedo decir Es que no puedo eh No puedo por la basura Que acaba de soltar Como tiene los huevazos tan grandes A después de decir lo que ha dicho Culpara al gobierno Increible Hace cuatro años Nosotros éramos la última mierda Vale y la tele solo habló De los de Andorra Porque les interesó Porque miraron un poco Por su conveniencia ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo intenta zafarse de esta manera De todo el tema que ha dicho? Pero nadie ha mirado por nosotros Nadie, absolutamente nadie ¿Cómo que nosotros? A mí no me incluyas en tu mierda eh Tú estás solo en esto Solo faltaba encima Incluirme a mí dentro de esta basura ¿Estamos tontos o estamos tontos? Es increíble esto Entonces bueno Pues hay temas A los cuales los políticos Siempre tienen que actuar Siempre Y si os fijáis Yo he tocado alguno de esos temas Ya sea el aborto Ahora hablo de esto La ministra de igualdad Pues claro que tiene que hablar Entonces ¿Y si yo he hecho todo esto Para que tengáis mi atención Y decido tú una vez Que nos ayudéis La comunidad Cuidado, cuidado ¿Y si he hecho todo esto Para hacer que necesito ayuda? Que me ayudéis Dicen aquí en el chat Al muchacho este No es que le falte un hervor Sencillamente Es que no hay nada para hervir No puede no tener apoyo Hay días que te apetece lucirte microcinando Sí, hay mucho Ahí está Esto que es una gasaña No ¡Hostia! Verdura frita de esa, ¿no? No me gusta esa a mí A mí es que todo lo verde Bueno, ya veis el tipo que tengo, ¿no? El tipo que tengo no es de comer verde, ¿no? No voy a engañar Literalmente está diciendo Si todo esto era un plan Que me acabo de inventar ¡Dios mío de mi vida! Mira, Naim Yo siempre dije que el tema de los combates de boxeo Me parecía una enorme y tremenda payasada Pero te juro que ahora mismo lo haría contigo Esto es lo más legal que puedo decir aquí ahora mismo ¿Cómo puede tenerle los huevos tan grandes Y si todo esto lo he hecho? Para que el gobierno nos dé atención a los influencers Intentando dárselas de salvador a los influencers de este tipo ¡Ay, que me vomito! Es un medio muy grande Y necesitamos asesoramiento Necesitamos que se estudie esto Necesitamos que de una vez te des cuenta Que esta es la comunicación del mañana No la tele No tener apoyo en el sol Fomentar el odio No es una buena manera de ahora solucionar las cosas Es lo único que te mereces ¿Cómo que soluciones? ¿No te mereces nada más que eso? ¿Cómo tienes la cara tan dura? ¿No te mereces otra cosa? Me gustaría que se propongan soluciones Y se arregle el problema de verdad Ya os digo que el problema En este caso sí soy yo ¿Vale? Pero el problema real, real, real de todo Es que ahora mismo cualquier persona Sin mucho estudio ni nada Si consigue seguidores Es un medio de comunicación muy importante Y tiene que estar bien asesorado Porque depende la mentalidad de los chavales de esa persona Pero me hace gracia porque Porque es un muchacho ¿Vale? Que... Que... Bueno, que se... Que ha pasado la cagada que ha tenido, ¿no? Y que eso yo creo que le va a perseguir siempre Y se le puede caer el pelo Pero me hace gracia porque Para intentar darle la vuelta a la tortilla Poco más que está diciendo que él necesita ayuda Que lo está pasando muy mal Que no sabe... Sí, pero hace justo una semana No necesitabas ayuda Estabas con las tías haciendo lo que querías De fiesta en fiesta Con los tops de los influencers, etcétera, etcétera O sea, si tú hubieras hecho este vídeo hace un mes Dos meses, tres meses Digo, mira, por ahí te va a escapar Aunque seas un cabrón Seas un guarro Veo que es un chico que necesita ayuda Pero de repente necesitas ayuda Justo cuando se te va a caer el pelo Qué casualidad, ¿eh? Qué casualidad De un conjunto de personas de este país Entonces, bueno, pues... Toca hacer algo Literalmente el tipo está culpando al gobierno De que él sea un analfabeto Literalmente el tipo está culpando al gobierno De que él sea un pedazo de nini De mucho cuidado Que ha tenido problemas con la ley Y está culpando al gobierno de todo eso Que sea una mala persona Porque él es una mala persona, ¿vale? No es que sea tonto, ¿vale? Que también es que es mala persona Porque un tonto simplemente dice Yo muchas veces he tenido dentro Porque pienso que no ha pasado nada Porque nunca ha pasado nada Y ya está, eso ya es de tonto ¿Vale? De estúpido De hecho, hay una cosa Un dolor de hacer Que es un espermograma Literalmente no necesitas sufrir nada No es una operación Sencillamente depositas una muestra De tu material para reproducirte Y analizan A ver si tus pececillos Se mueven como sería mover O si eres efectivamente estéril El tipo podría haberse lo hecho Y cuesta nada 50 euros a veces Dependiendo de la clínica He chocado a encontrar uno en España Por 49 euros No tiene excusa Pero igualmente sería de ser estúpido Es que él no es estúpido Es mala persona Pero además es estúpido Es que es mala persona Miente de forma totalmente deliberada Y encima luego hace esta tontería diciendo ¿Y si todo ha sido un plan? Para que no os deis atención a los influencers Qué pedazo de ridículo, os lo juro Qué pedazo de tipejo ridículo Es que no lo aguanto, no lo soporto Sé que hay gente que quiere defenderlo Diciendo Qué vas a decir Si yo ya he hecho dos vídeos Hablando de esto Y todos los clips que ha sacado Yo los he comentado yo Podéis ir a vídeos anteriores Si el acto que hace Es consentido la mayor parte del tiempo Hasta el final Y bla 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 Si yo os pregunto ¿De verdad os vale la pena defender a este tipo? A mí no A mí no me vale nada la pena Defender las cosas que hace este tipo Es que no se me hace ni la más mínima defensa Y aunque podamos discutir Pequeños detalles de su discurso De que a lo mejor No es tanto como dicen otros Me da igual Es que me la suda Lo que hizo es asqueroso Y no voy a estar defendiendo De las cosas que hizo en terceros Ya me jodería Es que lo que hace es asqueroso No hay por dónde cogerlo Y lo que hace no es solo asqueroso Es que encima es delito Es lo peor del tema Lo que hace es delito en sí mismo Si no recuerdo mal Se llama agresión ese Así que ¿Qué defensa quieres que te dé? Ninguna ¿Qué defensa se me hace este tipo? Porque hay gente que no se plantea defenderlo Pero defensa Un asco Eso sí Para todos los asquerosos Que se dedican a compararme con él Que sepáis Que sois peores que las ovejas Porque por lo menos las ovejas Bueno Eso también te lo digo yo Las cosas como son O sea Que este chaval lo que ha hecho ¿Por qué tenemos que meter el mismo seco al Dallas, tío? O sea ¿Estáis colgados de la cabeza o qué? Te lo digo en serio No estáis muy finos, eh O sea Porque te caiga mal el Dallas Te puede caer mal Escúchame Si yo también pienso a veces Que el aura esa que tiene De saberlo todo A mí también A veces hay vídeos que te repele Y dices ¿Qué pasa? ¿Qué es Dr. Liendra? ¿Qué es Dr. Liendra? ¿Qué es Dr. Liendra? ¿Qué es Dr. Liendra? Si yo también soy el primero Pero de ahí a meterlo con el saco Con el AIM Me parece asqueroso Me parece que el que haga eso Es mala persona Y es un subnormal Así de claro te lo digo Porque aprovecháis cualquier cosa Ahora está Dallas Tranquilito sin polémica O aprovecháis cualquier cosa Para meterlo en el mismo saco Para tocarle los cojones al Dallas Haciéndolo el otro día Training topic Tendencia a Dallas Comparándolo con este muchacho Increíble Aunque no tengan mente individual Y persigan al rebaño Por lo menos las ovejas No sueltan las allasadas Que soltáis vosotros por la boca Basura Os lo juro me da asco Que me comparen con este tipo Gente ridícula Que por el simple hecho De no estar de acuerdo Con su opinión política No Loli tú no, eh Tú no Ni los que estáis aquí Estoy diciendo el otro día Training topic en Twitter Training topic en Twitter O sea Los que estamos aquí no Digo la gente en Twitter O sea Me parece increíble O sea Te puedes caer mal Si yo lo entiendo Es que no puedo con él O en su forma de ser perfecto O me encanta Y es súper gracioso Perfecto Pero tío Si el otro hace cosas malas Como el Naim Ah Este tío no sé qué Lo están acusando de algo Porque al darlo lo acusaron En el 2015 También es de los Hombre tío Colega En el nivel de la peor basura que hay O incluso me fue en el nivel de Marina Yers Cuando la he criticado constantemente en mis vídeos Podéis verlos Ridículos De verdad Auténticos ridículos Y de verdad No me explico cómo en primer lugar Este chico consigue 26 millones de seguidores en TikTok ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿De qué forma? ¿Qué es lo que tiene? ¿Por qué razón? No lo entiendo Sin más No olvidéis suscribiros Estamos a punto de llegar a los 10 millones Y a mí y a muchos de nosotros Sé que lleváis mucho tiempo esperándolo Yo también Porque aunque no tenga gran significado Pues es algo divertido Gracioso Así que sin más Os mando un abrazo muy grande Y hasta muy pronto Por cierto Este tipo me habló por privado hace meses Si queréis que haga otro vídeo Mostrándonos los mensajes que tenía con él Me lo decís No me incluyo en este vídeo Porque me parece que ha quedado totalmente irrelevante para el caso Así que si queréis verlo No olvidéis difundir este vídeo Y os mando un abrazo muy grande a todos No olvidéis suscribiros Hasta pronto Pues eso Pues otro vídeo más tendremos Si le va bien en visitas Pues otro vídeo más tendremos En fin chicos Chicos no me voy todavía No me voy Que somos aquí un montón de gente No me voy Cierro aquí el extracto chicos Si queréis veniros aquí en directo Si estaréis aquí con toda la gente Os dejo por aquí el vídeo rando Por aquí el botón de suscripción Por aquí el botón de un S Soy Yesenia Gracias por tu apoyo 3 euros Feliz Navidad Muchísimas gracias Mira, mira Para cerrar el directo El extracto Ahí una donación de Yesenia Muchísimas gracias Yesenia Por esas aportaciones en la barra Gracias de corazón Cariño Bueno chicos Lo dicho Suscribiros Daros un buen like Compartir todos Hacer un miembro Que es totalmente gratuito Os quiero Y nos vemos en el próximo vídeo Chau chau